Hola cracks, mi nombre es Donato y en el video de ayer me retiré de Free Fire. Llevo un día retirado y la verdad es que no quiero volver, tengo mucho miedo de emparejarme contra los mejores del mundo. Hoy me la pasé viendo videos en YouTube hasta que me apareció uno de Craig Gamer en donde reaccionaba a Germán Garmendi a jugar free. Craig, empiezo el año robando ideas. Hoy me toca reaccionar a mí. Deja tu like y suscríbete. Y si no viste el video de ayer, recuerda que daré diamantes a 50 subs que comenten su ID. Aún me faltan muchos, así que tienes chance. Ok, vamos a ver el primer video de Germán jugando free y también veremos el último video de Germán jugando free. Para comparar cómo jugaba cuando empezó y cómo jugaba cuando se retiró como yo. 3.3 millones de visitas, 3.3 milloncitos de chill, 100 mil comentarios y casi 600 mil likes. Obviamente el mío se lo dejé. Vamos a ver si Germán jugaba mejor que yo en la primera partida. Yo me hice como 6, 7 kills. A ver cuántas se hace él. ¿Qué onda, damas? Sí, caballeras, bienvenidos a Free Fire. Muchos de ustedes me han recomendado este juego. Me han dicho Germán, juégalo. Primera vez que lo juego. Ya jugué el tutorial. Creo que debería estar apto como para grabar mi primer video. Así que vamos a ver si me la aguanto. Ahora no me he comprado ningún skin, pero quizás más adelante. Pero por ahora voy a lanzarme nomás como un noob. 5, 4, 3, 2, 1. Ya jugué el tutorial. ¡Loco! ¡Ese lobby! ¡Ese lobby! Cuando en la tabla aparecía la gente que tenía más medallas del pase. ¡Wow! ¡Qué buena época! Oigan, el setup de Germán está bien calidad, ¿verdad? Se ve como que es súper clean. Hay pues dos cositas. Esta máquina para jugar. El brazo aquí de Iron Man y la pared grafiteada. Pero se ve súper bien. Pero Germán cambia de setup cada día. Como les dije, ya entendí lo básico. Aprendí a disparar, aprendí a agacharme, a hacer las cosas básicas. Pero no, no, no. Así como para volverse loco y decir, oh, por Dios, qué buena es este tipo. A ver, ¿dónde puedo aterrizar? Vamos a... No tengo idea. Con que yo llegue al top 10, creo que me considero una buena partida. Una buena empezada, ¿no? Son 50 personas en el mapa. Así que creo que top 10 no es malo. A ver si llego ahí. No, no, no. Ahí no, Germán. Ahí no. Ahí no hay loot. Oye, ¿qué? Tranquilito. Menos mal que no llegaste porque no ibas a conseguir nada, loco. Suavecito, vamos a esta casita. Vamos a empezar. Vale. Déjenme agarrar un par de armas. Suavecito. ¿Cómo se agacha? Aquí está. Ok. Vale, vale, vale. Germán. Ya sé cómo agacharme. Ya sé cómo, pues, brincar. Vale. Déjenme agarrar un par de armas. Suavecito. ¿Cómo se agacha? Aquí está. ¿Cómo se agacha? Pregunta. Germán, ¿no sabías, loco? Ey, me gusta porque estás jugando en iPad. Empezó como yo, loco. Y con 17 de Pym. No empezó como yo. Yo tenía 2.000 de Pym. Ah, ok. Vale, 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 vale. Ok. ¡Uy! Buena, loco. Ok, me intercí con uno que no tenía arma. Eso es bueno. Mi primera kill. Bien. Con alguien que no tenía arma. No es malo, no es malo. Vale, creo que tengo una escopeta. Me va a servir para cuando esté a corta distancia. Eh, aún no sé las cosas básicas del juego, como por ejemplo, cómo poner una pared. No estoy familiarizado con eso. Pero, eh, me imagino que ustedes me van a decir en los comentarios, Germán, así es como se pone la pared. Te voy a mandar un tutorial. Así que sería genial si me ayudan. Es que, claro, Germán ya estaba en otra época. Yo cuando empecé a jugar, casi que no había muchas cosas ya. Cuando él subió este video, la verdad es que había un montón de cosas nuevas. Habilidades. Pues las paredes. El mapa estaba cambiado. Había gente más buena. Había variedad de armas infinitas. Cuando yo empecé, como que eran contadas las cosas que había. Ojito. ¿Lo revienta? ¿O no lo revienta? Yo confío. Pero por ahora... Ay, 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 suavecito, suavecito. Ok, vamos, vamos, vamos. Vía uno por allá. Pero, Germán, ¿no reaccionaste? Le metiste un 198 en la cabeza, papá. ¿Lo reventaste? Está tan confiado que ni se emociona. Es la leyenda. Ahí hay uno. Ahí hay uno, pero no importa. Déjeme robarme el loot. Ojo, para fallo. No importa, no importa. ¡Ala! Pero sí lo reventó, dice. Dice. Ahí hay uno, pero no me importa. Le metieron un cabecero. Ay, 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 ay. Ok, ok, ok. ¡Ojo! Ok, 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 ok. Nada de vida, absolutamente nada de vida. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Casi muero. Casi empiezo la partida muriendo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se escondió. Se escondió el teclado. ¿Quién te escondió? ¡Ahí había otro! ¿Quién te escondió? ¿Quién te escondió? ¡Achúntale, Germán! ¡Achúntale! Ahí está. Ok, ok, ok. Vía otro. Vía otro ahí atrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Escopetazo. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Loco! Ok, para ser un noob no voy tan mal, ¿ok? Para ser un noob podría ser peor. ¿Ya estaba la mini-Ussi hace dos años? ¡Wow! Hace dos años yo no agarraba la mini-Ussi o sí. Ey, ¿y la spas que tenía o qué? Germán les disparaba a siete metros y les hacía mucho daño. Era un sniper. Voy a hacer más horrible esto, pero por ahora creo que voy bien. Vale, vale, vale. Mira el cuatro. Un besito, lento, pero seguro. Vale, no veo. Aún no estoy familiarizado con si la gente me puede escuchar. O sea, me imagino que me puedo agachar por algo, ¿no? Pero vamos a ir a la defensiva. Vamos a ir agachados. ¡Mmm, ratita! Porque no tengo ninguna intención de perder mi primera partida. O sea, la voy a perder, pero al menos no en los primeros segundos y quedaré en vergüenza frente a ustedes. Yo escuché pasos. ¿Estoy loco? Ey, ¿qué haces? ¿Cómo que M4 y AN? No, 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 no. ¿Te pareces a mí que usaba dos armas de larga y por eso perdía? No tengo idea de las armas. O sea, si me dicen el arma que acabo de agarrar es peor que la que tenía. No tengo ni la... No es peor que la que tenías. Es que no es de la misma categoría. Yo para qué le explico a Germán si en el otro video dice, ya no voy a jugar más free file. ¿De qué sirve que le explique si ya se retiró como yo? Menor idea. Yo agarro todo. No tengo idea. Estoy agarrando todo. No tengo idea de qué agarro. Mira, agarro una cosa esta para cortar filetitos. No sé para qué, pero lo agarro. Ya, me llevo esto, me llevo todo. ¿Qué es esto? Tienda. Puedo comprar objetos y no tengo dinero, al parecer. Bueno, saberlo. Bueno, saberlo. Ojo. Uy, 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 escuché un balazo. ¿Vamos? Buena. Bitch, suavecito. Suavecito. ¿Cuántos llevo matado ya? Llevo cinco ya. ¿Ah? No es malo, ¿ah? Vale, estoy equipado. Tengo dos armas. A ver dónde voy. Tengo dos armas. Tengo una escopeta. Tengo una... ¡Uy! Se fue corriendo. ¡Vamos! Recién se acaba de dar cuenta el tipo. ¿En serio? Se dio cuenta como dos minutos después que lo estaba matando. Dígame en los comentarios cómo se hacen las... Los emotes. Las paredes. Creo que eso me está faltando. Sé que no es como que uno pueda construir una construcción entera aquí, pero creo que puedo construir una pared. O sea, como una pared simple, pero no tengo ni la más remota idea. Gente, tiene seis kills. Está a nada o ya me superó. No me acuerdo cuántas me hice, pero está muy cerca de superarme. Comenta si tú sabes cuántas kills me hice en mi primera partida. Y aquí Germán tiene para ponerse paredes, pero aparece este monito aquí como... Es como un... La estatua esa que simula que es una persona, pero no se mueve. Y por eso es que no la ve, supongo yo. ¡Seguimos! Así que si ustedes me dicen en los comentarios sería espectacular, ¿ok? ¡Hello! ¿Dónde está la gente? ¡Yo vengo a matar! Ah, otra cosa que aprendí es que puedo correr más rápido cuando no tengo un arma equipada. No sé si es mi cerebro el que está viendo eso, pero cuando tengo el arma equipada corro más lento que cuando tengo el cuchillo. Muy bien, sí. Quizá estoy mal, pero no sé si es correcto. Solamente lo siento. Si tienes el cuchillo o el puño, vas más rápido que si tuvieras una M4 o un sniper. Sí, ¿no? Sí. Sí, no sé. Mira lo que me encontré. Ojo. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. ¿Vamos? Sí, mira lo que... Ya muérete, ¿no? Y se murió. Y se murió. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? El tipo al que acabo de matar se murió. ¿Quién se murió? Ahora, por hacerme el loco, me van a pegar un balazo por la espalda. Y ahí quedó el Germán, ¿ah? Vale, no tengo idea de qué armas son mejores. Así que solamente me quedo con las que tenía. Para no arriesgarme, ¿no? Para no arriesgarme. Ven, si corro un poquito más rápido. Corro un poco más rápido cuando tengo el cuchillo equipado. Llevo siete muertes. No es malo. Podría ser peor. Hay un símbolo ahí arriba que dice warning. No sé qué quiere decir eso. Así como peligro, pero no sé qué quiere decir. Espero que esté todo bien. Espero que no me vaya a morir. ¡No! ¿Dónde? 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde está? A la derecha. Está atrás de ti. Sentí que venía el balazo por acá. Ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tipo. Tipo. Tipo, ¿dónde estás? Tipo. Hijo de tu madre, ¿dónde estás? No me equivoqué, ¿cierto? Venía de ahí el balazo. Sí. Alguien me pegó un balazo. Pero, arriba. Ahí viene, ahí viene. No, no era ese. No era ese, ¿no? Está muy lejos como para ser ese. ¿Vamos? Pero, güey. No, no, no me la voy a jugar porque hay uno que me quería matar y no sé dónde está. Y eso me preocupa. Me preocupa. ¿Dónde estás, desgraciado? Sé que está por ahí. Por ahí. Por esas son estas. Me gusta porque juega bien cuidadoso. Yo no me acuerdo cómo jugaba cuando fue mi primera vez, pero sí estaba cagado del miedo. No quería morir. Me quería ganar a la primera, bro. Y seguramente jugaba así como... Uy, uy, uy. Así como Germán. Estoy ocupando como el piso como una especie de... Como para cubrirme. No sé si sea efectivo, pero como que estoy ocupando la línea del piso. Ah, muy bien. Como para una pared. Estoy loco, ¿no? Había alguien ahí. Estoy seguro que había alguien ahí. Y apareció otro tipo después que no creo que sea el mismo tipo. Y me da miedo subir porque me van a matar. ¡No! Ahí está, hijo de tu madre. ¡Buena! ¡Bum, bitch! ¡Bum! En tu cara, bitch. En tu cara. Estoy fuera de la zona, pero no importa. Estoy cerca. Si era, ¿no? Tiene que ser ese tipo. Era el que me disparó. Si me va a ocho. Me pega alguien por la espalda. Ahora me voy a poner a llorar. No hay nadie por aquí. Todo está bien. ¡Oh! Me pegué. Mentira. Era todo aparte del plan. Eso es todo aparte del plan. Tengo todo dominado. ¡Ahí, ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Hay dos! Ok, no me está disparando a mí. Creo, ¿no? No, como que está peleando con... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Está peleando con el otro! A ver, a ver, a ver. Yo voy con el que quede vivo. ¿Vamos? A ver, ese tipo ya está muerto. No más, no le han avisado. Está muerto, mira. Ese era real. Ese era real y lo reventó. No, está muerto este tipo. Ese sí era real. Está muerto, mira. ¡Lo reventó! In your face, bitch. In your face. ¿Qué es esto? ¡Llévatela, Thompson! ¡Ojo! Ven, aquí me serviría una pared. Aquí, ven, ven. Si yo tuviese una pared en este momento... Hasta apuntando. ...me hubiese servido para espectacular ahí porque estaba justo como a la intemperie. Pero si looteó paredes o no. Si se habían en el loot... ¿Hay alguien en esta casa? ¿No hay alguien por aquí? ¿No hay alguien por aquí? ¿No hay alguien por allá? Lleva 10. Hay un poco de loot por aquí. Me lo llevo todo. No hay nada. Nada que me sirva. Tranquileto. No me lo llevo. Podría quedarme campeando acá. Sí. Pero la zona se va a cerrar eventualmente y eso no me sirve. Es correcto. Creo que en este juego se pueden manejar autos, ¿no? No estoy seguro de eso. Pero cuando encuentre uno, lo manejo. ¡Ojo! Yo no lo vi a este. No se vaya, no se vaya, no se vaya. Se me escapó. Se me escapó. Venga para acá, venga para acá. ¿Desapareció? Venga para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga con papi. Venga con papi. Venga con papito. Lo llamaba como un perro. Venga, chico. ¿Dónde está papi? Venga con papi. Que nadie me pegó por la espalda. ¿Dónde está papito? Se me escapó. Se me escapó, pero no importa. Lo voy a encontrar igual. ¿Dónde se me fue? Se me fue el desgraciado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digo, yo te vi. Yo sé que tú me viste. Ahí está. Nos vimos. Ahí está, hermano. Ahí está. Tú me viste, yo te vi. No hay problema. Con paciencia. Ahí está. Mira, no sé por qué. Ahí, 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 ahí. ¿Qué se siente? Te mató un noob. Te mató un noob. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Te mató un noob. Hay otro, hay otro, hay otro. Pero me quedo aquí, me quedo aquí. Creo que viene otro, ¿no? Ahí viene otro. Ok, tengo dos Me preocupa que Como estoy haciendo ruido El de la izquierda me va a ver Ahí está Uy, 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 uy Venga, 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 venga con papi Venga con papi, Germán Venga con papi, Germán Les quiero hacer una apuesta Si yo gano esta partida ¡No! Uy, uy, me está pegando por la espalda ¡Buena! Ok, si yo gano esta partida Ustedes se suscriben Si no están suscritos Si están suscritos, entonces ya está todo bien Pero si gano esta partida Te suscribes Así yo tengo algo ahí para motivarme Aún quedan 19 personas Muchísima gente Mátense entre ustedes, yo no tengo problema ¡Buena! Quedan 14 ¡Ay, ay, ay, apunta, Germán, apunta! Se puede hacer 25 La cara Lo tengo, lo tengo, lo tengo Estoy motivado, estoy motivado Me recontra superó Se puede ganar con paciencia Tengo que jugar a la defensiva De lejito nomás Tengo un arma a distancia, así que ¡Vamos! Ni que secar me tengo Eh... Lo mateo, ¿no? No ¿Lo mateo, no? No No, no, ahí está, ahí está, ahí está Ahora Ok, ok Se va a hacer 20 Ahí queda otro Oye, estoy aniquilando el mapa Lo estoy Lo estoy destrozando Cuidado con Papi Garmendia Señores ¡A cuidado, Papi Garmendia! A ver A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí había otro A la izquierda A la derecha Hay tres Se pone difícil la cosa Porque están todos juntos ya ¿Buena? ¿Cuántas se va a hacer, loco? Están, Germán Están todos ahí Uy, uy, uy Mira, te pillé desprevenido Que estaba agarrando luz Te estaba agarrando luz Desprevenido, hijo de tu madre Vale, quiero ver ¿Qué hay en esa caja? ¡Germán! No sé si valga la pena Porque hay mucha gente alrededor Vale, vale Miren el mapa Quedan cuatro personas alrededor Ok, ok, ok Ok, uno menos Uno menos Vamos eliminando Uno por uno Uno por uno ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Que se me mató Ok, ok, ok Suavecito Suavecito, déjenme esconderme ¿Cuántos quedan? ¡Queda uno! ¡Queda uno! No, queda Ahora sí queda uno Es la huel... Quedan dos vivos Creo que son dos vivos Incluyéndome a mí ¿Cierto? Entonces queda uno ¡Ahí está! ¡Ahí está, Germán! ¡A la izquierda! ¿Cierto? O sea, queda uno ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Gané? ¡Ahí está! ¡Gané! ¡Ok! ¡Ok! Todo bien, felicidades, gracias Matea 22 personas Me demoré 17 minutos Matea 22 personas Se hizo 2737 de daño ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¡Es bueno! Se hizo casi que el triple que yo En su primera partida La leyenda Ahora, un año y pico Después de haber subido ese Subió un montón, obvio Pero también subió este Que es el último Llegó el momento Este será el último video de Free Fire Su último video Vamos a ver cuánto cambió el Free Desde la primera vez que él jugó Vamos a ver cómo estaba el lobby Y así Y a ver cómo mejoró ¿Qué onda vamos a cambiar? Bienvenidos a Free Fire ¿Viste? Cambió el setup ¿Cambió el setup? Y el micrófono también lo cambió Se viene Vamos a empezar directamente en la partida Porque estoy absurdamente enojado Porque he jugado Free Fire por días Me tiro al menos unas 6 o 7 partidas al día ¿Y no ha ganado? Y por alguna razón Por ser malo Por alguna razón inexplicable No he ganado absolutamente ninguna partida He estado llegando tercero Cuarto Segundo quizás alguna vez De casualidad Pero me han estado destrozando completamente Vamos directamente al grano Vamos, vamos Agarremos armas Y empezamos esta matando ¡Oh! No, 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 no No tengo arma Eso no es bueno Ojo, ya, ya, ya corre Ya corre Y tiene 140 de ping Debe estar en otro país Empezando con el pie izquierdo Maldición ¿De qué me sirve haber jugado? Tengo un cuchillo ¿Saben qué? No, no, no Me considero lo suficientemente equipado Para por lo menos matar a una persona ¿Qué tipo me quiere atropellar? ¡Nope! ¡Hermán! ¿Qué me quiere atropellar? Ven para acá Te doy un cuchillazo, desgraciado ¡Mira, se escapa! ¡Mira, se escapa! ¡Ay, cómo se escapa! ¡Ay, cómo se escapa! Ok, bueno No maté a alguien Empezando este video Con un machetazo Pero ¡Lo van a atropellar! Ok, oh ¿Me atropelló? Me atrope... Ok, antes de contarle mi plan Necesito comprar un par de cosas O al menos ocupar un par de diamantes Que tengo por ahí acumulados Que no los he ocupado A ver, hay un montón de cosas nuevas por acá ¡Ah! ¡Ocho mil diamantitos! A ver, ¿qué lucro ya la había, loco? No he... No he activado No, güara Este me catorce Este me... ¡Guau! Eso hace mucho La ruleta mágica del MP5 Ok, aquí está la partida Y la mandó en escuadra Ojo Se la jugó No, no, no Yo no quiero ser maestro de salto Toma No, Bauti Bauti, te regalo el trono Tú controla este equipo Que yo soy muy noob Por favor, Bauti Bauti nos va Yo creo que Bautis es peor, ¿eh? Él nos hace aterrizar Bauti, confía en ti, bro No confíes en Bautis Porque si no Ya no aguanto Vale, ¿dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? Bauti está controlando nuestros... Estamos juntos A ver, yo voy a aportar con algo En esta conversación Buen trabajo Eh... Estemos juntos Estemos juntos Vale Trabajo en equipo Esto lo vamos a ganar Trabajando en equipo, maldición Buen trabajo Por el amor de Dios ¿No puedo seguir perdiendo? Vale, empecé... Ahora que estamos de a cuatro Me siento mucho más seguro Ok Déjenme agarrar un arma Porque no voy a volver a perder Como la vez pasada Atropellado Humillado Vale, ¿qué tengo acá? Buena No es malo No es el arma más Él no tiene una mira Pero podría ser peor Vale, ya está acá Saúl, vamos Saúl Vamos Saúl Ah, ya anda con skin en la MP Digo Eh... A ver, ¿qué tenemos por acá? Todo bien, todo bien A ver... G36 en la quiebra Probablemente... Eh... Oh, buen outfit de ese tipo Vale, me siento bien equipado Me siento bien Me siento en confianza Ya creo que hay un mejor ambiente Cuando empecé esta partida solitaria anterior No empezamos bien Pero esta la siento correcta Ok Esta la siento bien Esta sí... Oh ¿Plomo? ¿Quién está allá? Bautis Bautis La leyenda Voy contigo Bautis Vamos Uh, me golpeé Pero no importa Voy contigo Bautis Yo te hago la paña Yo te hago ahí el... La segunda Déjenme agarrar esto No sé para qué es Has equipado un chaleco antibal nivel 3 Vale Vamos Bautis No te vayas Bautis Yo te sigo Bautis amigo Vamos Bautis Ok, no sé si sea una buena idea separarse No tengo idea Espero Que no Pero yo solamente sigo Bautis Hay uno ahí Vamos Germán Uh, pero que soy malo Buena Buena Justo corriendo Arrancando Cuidado con el carro Cuidado con el carro Uh, veo un auto Veo un auto No, Germán, no Me quiere pegar por la espalda Me quería pegar por la espalda este graciado Vamos Justo parado ahí Ah, mira Ya cambió de arma Supo que venía de cerca Y cambió de corta Mira, ya aprendió mucho ¿Cómo que llegó? Dijo, mátame Pero bueno No me quejo Todas las kills me sirven Maldición Cada kill Me hace más cercano A la victoria Uh, Bautis está peleando Bautis, voy por ti, bro Voy por ti, no preocupar Germán Mató a uno Ojo, eh Ahora está apuntando con el MP5 Ahí, ahí, ahí Uh, uh Uh, uh Ah, no muere ¿Por qué no se muere? Ok, se murió Se murió Ah, Bautis ahí Bautis, miren Bautis No moría nunca Bautis me Me ayuda Siempre Bautis Y se llamaba Germán No me siento solo con Bautis Bautis, cuidado Cuidado Bautis Bautis, voy por ti Voy por ti Vamos Bautis Bautis Subí a la mira y todo Mira, Germán Te retiraste en tu prime Que tengo todo dominado acá Hashtag Bautiman No, no, no Al revés Bauti Bauti Si esta la ganamos Dejo al Enay por ti Bauti ¿Cómo? Me voy contigo Bauti Te sigo hasta la eternidad Bauti Es que es muy guapo Bauti Por el amor de Dios Te bailo Bauti Te estoy bailando Bauti Este baile era para ti Hasta emote Hasta emote No me rompa el corazón Bauti Vale, debo decir que esta partida Se siente bastante bien Luego de no haber matado Absolutamente nadie En la partida pasada Uy, uy, uy Al que le está pegando a Bauti Bauti, déjame Se viene un rojo Se viene un rojo Se viene un rojo Eso fue rojo para mí Bauti, no te preocupes Ahora te bailo Bauti, este baile es para ti, por favor Ah, es el único emote Es el único emote que tiene, ok A ver, Bauti Respóndele Este baile es para ti Báilale Bauti, por favor Dame bola Bauti, yo te amo Bauti, mira mi baile, por favor No se merece tu amor Me siento mucho más seguro Al estar jugando con compañeros Aunque la mitad de nuestro equipo Está al otro lado del mapa Eso es verdad Me da igual Bauti Creo que Me da, me da Me da el power Para matar ya a seis personas El trabajo en equipo Otro level Solo queda uno Nada, soy ciego Bauti va Cuando te caes, ok Bauti es la persona que quieres En una guerra Ah, ya murió uno Cyril En un free fire No, pero en serio ¿Dónde? ¿Ganamos? ¿Qué fue? Bauti lo mató Ok Yo hice seis kills Algo aporté Sí Así que cuenta Así que suscríbete ahora ya Yo hice mil seiscientos de daño Bauti hizo quinientos Ok, Bauti hizo aporte Lo prometido es Ah, pero tenían a uno ahí insano en la escuadra Catorce se hizo este Catorce Te hizo aporte Lo prometido es deuda Suscríbete ahora ya Dale ese botón que dice suscribirse Aprétalo Ya me suscribí Destruyelo, por favor Activa la campanita Dale me gusta a este video Y te voy a dejar un montón de videos por acá Suscríbete que subo videos todos los días No te retires Y nada Te mando un abrazo Ganamos en escuadrón Pero ganamos, ¿ah? Bauti se está viendo este video Respóndeme los Whatsapp Y se acabó Se acabó Y se retiró así ¿Por qué?